Se llama calidad de vida y tener calidad de vida es algo distinto, pues nosotros tenemos los primeros departamentos inteligentes. Va a ser un departamento inteligente, acá iría la refri, en esta zona. Ah, mira. A la gente que está en Estados Unidos, desde allá pueden comprar este departamento acá. Según estudios recientes, Lima es la quinta mejor ciudad para vivir en toda Latinoamérica. Solo por debajo de ciudades como, por ejemplo, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y San Juan de Puerto Rico. Lo que quiere decir que Lima se perfila como una de las ciudades que en los próximos años va a ser muy relevante para la economía de todo el continente. Pero ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué cosas hay que estén perfilando a Lima como una ciudad muy interesante para vivir? Y la verdad es que son muchas las respuestas, pero hoy nos vamos a basar en una principal, que es el desarrollo inmobiliario. Y Lima es una de las ciudades más atractivas para invertir en este rubro debido a los precios y debido a la gran oferta que hay. Así que en este video vamos a ir a conocer de primera mano, junto a un desarrollador inmobiliario, cómo esto está cambiando la forma de vida acá en Lima. Y sobre todo vamos a entender por qué estos estudios han perfilado a Lima como la quinta mejor ciudad para vivir. Este video llega gracias a Inca Arepa, la primera harina de maíz precocida para hacer arepas, tamales y humitas. Encuentra este y los demás productos de UGUTRA Food en todos los mercados de Lima y provincia. O haz tu pedido ya a los números que están abajo. Miren amigos, nos encontramos en una de las zonas más top de acá de San Isidro. Estamos en el justo límite entre San Isidro y Lince. Allá está el Hotel Westin, que es uno de los más importantes de Latinoamérica. Y acá es donde se están desarrollando la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios. Lo que hará que tengamos una mayor calidad de vida acá en Lima. Ya Miguel, cuéntanos, ¿dónde está ubicado tu proyecto? Mi proyecto está ubicado en Macías con Javier Prado. Al costado de la Pasitiva de todo el centro financiero de San Isidro, límite con San Isidro. Lince, frente a un parque está el hermoso proyecto. Y acá están todas las zonas. El 55% del empleado del Perú se encuentra acá, caminando a solo dos minutos. Acá estamos haciendo un proyecto muy hermoso que se llama Macías, de departamentos amoblados para rentar o para vivir. ¿Qué te parece que la ciudad de Lima está entre las cinco mejores ciudades de Latinoamérica? En Lima hay una carencia de un millón y medio de viviendas. Y se genera una carencia de 40 mil a 50 mil anual. Y solamente se construyen 20 mil. O sea, cada año pasamos con un déficit de menos 20 mil. O sea, el déficit de un millón y medio va incrementando cada año. O sea, por eso que la Javier Prado, mira, si tú enfocas para allá, allá están haciendo 700 departamentos, 700. En una recta, que es Santa Catalina, que es la Victoria, están haciendo una recta, están haciendo cerca de 3 mil departamentos. Acá estamos en San Isidro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Toda la gente quiere tener calidad de vida. Las ciudades inteligentes, las ciudades smart. Entonces, la calidad de vida es vivir a cinco minutos caminando de tu trabajo. Es más, la gente viene caminando desde San Isidro, que estamos a un paso, a un paso. Es más, no, ahorita estamos en San Isidro, esto es San Isidro. Cruzas, estamos en San Isidro acá. O sea, al costado, donde está mi proyecto es Lince. Pero este es San Isidro. Estamos al límite, justo a medio paso. A un centímetro de Lince. Un centímetro de Lince. A un centímetro. ¿Qué pasa? La gente viene porque los restaurantes a la una están llenos. No hay restaurantes en San Isidro, se acaba. Entonces, vine a buscar restaurantes a Lince. Bien, los chicos pasan esta hora. ¿Ustedes han visto cómo regresan los chicos? Porque no hay restaurantes. Imagínate que tú sales de tu trabajo y te vas a almorzar a tu casa. Sales a las cinco y te vas a cenar a tu casa. Se llama calidad de vida. Y tener calidad de vida es algo distinto, ¿correcto? Es algo que no tiene precio. Times money, el tiempo es dinero, ¿correcto? El tiempo vale más que el dinero. Ahora, de acá mucha gente, chicos, se van a Tamar del Metropolitano. ¿Qué es la vía que tiene más ubicación para el Metropolitano? Viene Sotra, que es Juan de Arona, que tiene el 10% de usuarios y esta es un monstruo. ¿Por qué? Porque todos desatoran acá y se vienen a tomar. Algunos se van hasta Comas, Puente de Piedra, hasta donde les deja, les conecta. Y otros se van a Tachorríos. Y si quieren, acá están los paraderos de los corredores, que se van para El Callao o se van para La Molina. Es un sitio cómodo, seguro, en la seguridad lo estamos trabajando. Estamos trabajando también con el distrito, vamos a pedir, con el distrito que nos puede parecer el primer distrito inteligente del Perú. El distrito, porque todos dicen, somos distrito del mar, pero los parques van a tener internet, o sea, se está trabajando. Pues nosotros tenemos los primeros departamentos inteligentes. O sea, tenemos departamento inteligente y tenemos que vivir en una ciudad inteligente. Es ahí donde te da una calidad de vida tranquila y es ahí donde tú eres la quinta ciudad más tranquilo para vivir en Latinoamérica. Esto vendría siendo el monoambiente, o sea, la estructura del monoambiente. Este es tal cual como sería uno de 32 metros cuadrados. Desde el incenso tenemos lo que son cerraduras inteligentes. Ok. Pueden ser con huella, clave, tarjeta o también con llave que está acá en la parte inferior. Ok, ok. El piso con el que trabajamos es un piso cerámico, que es mucho mayor... Más resistente. Se puede mojar. Se puede mojar. El producto es mucho mejor que el laminado, que el laminado normalmente tiene... No se puede mojar. ...a inflarse, ¿no? Claro. Ahora, las paredes son... Usamos papel vinil, vinílico. La diferencia entre el tapiz y el vinílico es que el tapiz es papel, no es lavable. Necesita solamente una pasada de empaste para que agarre. El vinílico necesita por lo menos tres pasadas y se mancha y tú lo puedes lavar sin ningún problema. En el tema de cocina, trabajamos con piedra, cuarzo blanco. Está bonito, ¿eh? Estéticamente es mejor que el granito y como producto es mucho más resistente que el granito. El granito suele oscurecerse. Este o no, ¿no? Entregamos lo que son muebles altos y bajos, encimera, horno y campana. La cocina viene totalmente equipada. Totalmente equipada. Usamos la marca Thermal, que es una marca europea, holandesa, ¿no? Obviamente el europeo, comparación de los chinos... De mejor calidad. 100% mejor, ¿no? La diferencia entre este y el de un dormitorio es, por ejemplo, donde un dormitorio yo te entrego la encimera, la convencional, las que son con llamas. Ajá. Igual cuatro hornillas, pero tienes la ventaja que tienes gas natural. Claro, más barato. Esto es eléctrico. Eléctrico. Normalmente otras empresas te entregan esto a gas, pero esto eléctrico, que sería el horno, el convencional. Claro. En el caso de nosotros, de un dormitorio, te entregamos la encimera y el horno a gas natural. Nuestro slogan es el DP Inteligente. Desde el ingreso a lo que eran las cerraduras, también te entregamos dos parlantes, voces empotrados en el techo con la tecnología Alexa o Google. Va a ser un departamento inteligente. Exacto. Si gustas, pruébalo. Dile, ok, Google, apagar luces cocina y te va a hacer caso. Ok, Google, encender luces cocina. Ah, mira, ve. Ok, Google, volumen 10. Atención. Ah, ok, ve. Otra cosecha. Piden de alguna ocasión que buscan. Tengo por este lado lo que es la refri embotrada. Acá iría la refri, en esta zona. Abre la segunda. Ah, ok, ok. Ah, mira. Y lo importante, el detalle, tengo este espacio que también me sirve como utilidad. Claro, y para que almacenes algunas cosas. Abajo está la nevera también. Y las bebidas también vienen incluidas con el departamento. Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita, ahorita. O sea, este es el congelador. Tengo el espacio de lo que sería la sanita. Ok, este es. Un pequeño comedor. Este es el central de toda mi domótica. Desde ahí manejas todos los equipos electrónicos. Exacto. Tú puedes vincularlo con electrodomésticos, con las luces, como hemos visto, con el Spotify, YouTube, con los parates que tengo empotrados. Ok. Mis interruptores son digitales en la sala, ¿no? A ver. Se apagó. Y todo está conectado por Wi-Fi. Imagínate que un día salgas del trabajo, ¿no? Y no sabes si dejaste la luz prendida o la terma prendida o algo. Claro. Lo puedes ver en el aplicativo de tu celular, tanto en Android como en iPhone. Y lo puedes apagar o prender, ¿no? Muy bueno. Este es lo que sería la salita. Este stand, ¿no? Le recomendamos este stand. ¿Por qué? Porque cuando estás en la sala lo puedes ver ahí centrado. Claro. O si estás echado en tu cama simplemente lo volteas. Ah, mira, inteligente, ¿eh? Y lo ves hasta en tu cama, ¿no? Claro. O sea, no necesitas dos teles. Necesitas una sola y sirve tanto para la salita como para la habitación. Tienes el closet, tienes la cama, dos veladores y tienes el balcón que te da para la vista interna del edificio. El balcón tiene el mismo diámetro, te va a dar para el interior, que es un jardín interior del edificio. Ok. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Ahora, lo más resaltante hoy es que si ustedes compran el departamento ahora, yo te entrego el departamento totalmente equipado, tal como lo estás viendo. Es decir... O sea, con cama, todo. La cama, los veladores, el televisor, el stand, la mesita, las dos sillas, la alfombra, el mueble, todo como lo están viendo. Te lo entrego prácticamente, si lo quieres para invertir, para que ya no tengas el gasto del amoblado, sino ya lo empieces a alquilar o para el caso para vivir, para que vengas a vivir. Este es el departamento más económico que tiene y más pequeño. ¿Este tiene cuántos metros cuadrados? Este tiene 32 metros cuadrados y ahorita te sale con un precio de promoción por agosto, te salen 335 mil soles. 335 mil soles. Va a venir con todo, cama, va a venir con tele, cocina, todo, refresco. El total es 377, pero tenemos una campaña ahora que te queda en 335, ¿no? Ok. O sea, lo único que traigo es mis espiolientes. Y tu ropa, y tu ropa. Y el colino, porque el carácter no tiene el colino. Exactamente. ¿Quién financia? El banco BSP. Tenemos el respaldo del BSP, ¿no? Que es el gigante acá de Lima, pues, ¿no? De Perú. Claro, de Perú. Este es como un hotel, una habitación cuatro estrellas, que al frente de cinco te cuesta 250 dólares, ¿correcto? Y acá te va a costar 50 dólares. Imagínate, el 20% de lo que te vale. Y acá está frente a un parque. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, mira, tú dices, ¿pero qué pasa si yo lo alquilo a 100? ¿Quién lo alquilas a 200? Eso es tu chamba. O sea, yo te digo, lo mínimo que se podría alquilar en la zona, la media es 50 dólares. ¿No como esto? No, no es como esto. Esto es mejor. Vale, definitivamente. Pero eso ya es tu chamba, chame cada uno. Miguel, entonces yo te podría comprar este departamento y ni siquiera tengo que venir a habitarlo. Tú mismo lo podrías poner en Airbnb y todo. Yo te lo pongo, yo te lo pongo, yo te lo rento. Tú solamente estás en tu casa y tus cuentas están despojiendo tu plata. O sea, que... Te presentas por dos días, mayormente cada 30 días, ¿no? Porque tiene que ser un historial del mes, ¿no? Claro. Normalmente todo el mercado te lo hace 30 días. Hay algunos que te presentan una semana, 15 días, que... Yo creo que lo habitual es... A veces por ganar clientes no se desespera, pero es un costo operativo. Porque, ¿qué pasa si yo digo, sí, pero acabo de alquilar hoy día sábado? Entonces, ¿qué pasa si uno alquilas a 30 y los primeros días se te abona? Uno alquilas, te alquilaste 10, 15, 20. Claro, nuestro trabajo es tener un... Ojo, que el Westy tiene una ocupación del 70%. Claro. Y se proyecta este año a tener una ocupación del 80%. Y la habitación más barata vale 250 dólares. O sea, acá vas a tener a futuro una ocupación... Mucho mayor. Mucho mayor. Porque te vale el 20% lo que vale ya. Claro, pero por lo menos la gente que me ve de otros países de Estados Unidos... Pueden invertir y ni siquiera tienen que venir. Mira, a la gente que está en Estados Unidos y que es peruana... Puede calificar desde allá, con un plan ahorro desde allá. Desde allá pueden comprar este departamento acá. Y mi primer proyecto me compraron 13 y en el segundo me han comprado 10. Correcto, acá están comprando, yo compro dos ya. Pueden calificar desde allá, porque acá estoy a límites en el siglo. Entre el Westy. Porque uno de los 10 mejores hoteles de Latinoamérica. Correcto, entonces puedes comprar desde allá y ya. Lo vendemos en 90 mil dólares. Imagínate, en Latinoamérica lo venden en 90 mil dólares. 90 mil dólares y amoblado. Listo para empezar a producir. Así es, para que peguen a producir. Exactamente. ¿Cómo es el pago? Con el 10%, ahorita lo agarramos. Se cierra con el 30%. Si lo pueden sacar el hipotecario, sí, porque el banco de crédito... Yo trajo el banco más grande en Perú, que es el banco de crédito. Claro. El banco de crédito no tiene ningún problema en que el cliente califique. Si se compra mucho de extranjeros, dan ellos pues 10, lo que el banco le pida, ¿no? 10, 12, 15, de 10 para arriba es. ¿No? De inicial y el resto lo hacen con el banco. ¿Cuál es una ventaja? Solo por este mes de agosto, para todos los... Tú lo vas a lanzar en agosto, ahorita. Ahorita. Eso sale mañana. Ya. Entonces tú lo vas a lanzar en agosto. Todo agosto, desembolso 2026. O sea, tú me puedes dar el 10 o 20% y empiezas a pagarlo en el 2026. Ah, perfecto. Interesante. Listo. Te entrego el 26 en diciembre y empiezas a pagar el 2026. O sea, que básicamente podrían entrar con 33 mil y algo de soles. Así es. O al 10%. Así es. Y lo pagan el 2026. Perfecto. Siempre y cuando califiquen con el banco. Claro, claro. Ya es prevé a aprobación del banco. Aprobación, firme, minuto y todo. Claro, exacto. Esa es la promoción de agosto. Ya bueno. Ahí lo tienen. Listo. Y así como lo pudieron ver, amigos, Lima de verdad que es una ciudad increíble para poder invertir en desarrollos inmobiliarios. Y las circunstancias están dadas para que tú puedas invertir con tan solo una pequeña inicial. Ustedes se imaginaban que con tan solo 32 mil, 34 mil soles, ustedes podrían comprar un departamento en la zona más top de Lima. Es difícil de creer, pero es totalmente posible. Así que la recomendación es que si están pensando invertir acá en el Perú en un buen proyecto que les dé una plusvalía, creo que esta es una muy buena opción. Pónganme en los comentarios qué más ustedes creen que sea una ventaja de vivir acá en Lima y qué otras cosas podrían poner a Lima al siguiente nivel como una de las mejores ciudades para vivir en Latinoamérica. Los estaré leyendo y nada, nos vemos en el próximo videíto. Cuídense.